Luego empezamos a trabajar lo que se llama liberación de impulsos y el cuerpo empezaba a fragmentarse, articulación por articulación. Cada articulación trabajaba todo, era un trabajo largo, dos horas haciendo que esa articulación señala una falange de su dedo en el momento y se moviera todo el cuerpo, la cadera, los pies, las manos, los ojos, los pies. Era un trabajo muy integral con el cuerpo, el tiempo y el espacio, un trabajo que lo plantea tanto el teatro como la plástica. Es lo que ocurre realmente con el performance, el performance decía ella que su cuerpo, tiempo y espacio, a partir de esto se gestan las acciones, luego seguía lo que llamamos laboratorio, después de todo este trabajo físico, de todas estas técnicas nosotros asimilábamos, yo aprendí a hacer mi trabajo, a ir adaptando a mi propio proceso creativo. Hay una técnica, dice ella, que se llama la presencia del actor, en esta técnica tú sabes una mano que no puede hacer esto con otra. Es decir que son cosas ya hechas pero es interesante como ella lo reafirma, ese primer proceso, proceso teatral, ese contacto con el teatro, pero ese teatro que rompe precisamente con esa cuestión del escenario, del actor en el escenario, sino que ese teatro se confronta con la vida a propósito de esta performancia, de la vida, este título, este medio, este, completa otro tipo de teatro vital. Y en ese momento la performancia se convierte precisamente en ese hilo vector de lo que significa la unión fundamental de arte y vida. No hay separación, pues no lo hay tampoco, el cuerpo y el alma, sino por el contrario, es un objeto fundamental. Cuerpo y vida, yo soy joven, soy probablemente arte y yo que están realmente complementados. refiriéndose al contacto con José Alejandro Restrepo y Álvaro Restrepo, ella inuncia eso como un encuentro fundamental. Primero porque Álvaro está probablemente en el campo de la danza, muy esperado también sobre esta idea de trascender el límite entre la razón y la sin razón, con su trabajo en el sistema. Y por otro lado, José Alejandro Restrepo, por todas las experiencias de la planilla, también en el mundo de la plástica, comienzan a inducirla y a ingresar con mayor fuerza en el plano de la plástica. No alejarse de esa ponencia del teatro, sino por lo contrario, darle mucho más fuerza, o quizás darle más fuerza también a la plasticidad en la obra de arte. Hoy yo siento que algo hermoso me deparaba el destino, que eso no era gratuito, que eso no era sorpresivo. Esa fue, esa fe, esa convicción, ese misticismo, ese querer en la trascendencia me acercó mucho más al arte a ese proceso artístico. Luego vi que yo iba a convertirme en una bebida del teatro, inmediatamente di toda la vuelta. Fue entonces cuando con José Alejandro, notamos parquedades con los conocedores solos. La gente furiosa se salía y yo feliz de la vida porque era bueno que no se preocuparan tanto por mí como actriz. Yo me movía, la gente me cedía, entonces sentí que no quería que me miraran tanto. Porque uno también necesita espacio para poder meditar, que no sea espectáculo todo el tiempo. Cuando hice vitrina, estaba con José Alejandro, luego trabajé con Álvaro Restrepo en una versión de teatro, con Dina, y fue el propio Federico García Lorca, el poeta, desde la huerta de los mudos, quien los estudios de trabajo muy bien. Entonces empecé a comunicarme con gente, mucho de la plástica, y fue cuando conocí a otro personal que también, finalmente, a la Dolce Salsero y a Carolina Concedero. Estando en eso también viene la crisis. Yo era compañera de José Alejandro, pero últimamente las cosas estaban mal, estaban desesperadas, no tenía grupo, no tenía nada, no tenía casa, qué cosa tan horrible. Me pregunté qué es lo que yo he aprendido. Fue una confrontación conmigo mismo. Yo había hecho un intento de trabajar con gente, pero no se daban las cosas. Entonces pensé, ¿qué es lo que yo tengo? Mi casa, mi vida, mi hijo, mi cotidianidad. Es lo único que yo tengo, y eso me tiene que servir para... Me propuse hacer un trabajo que en ese momento se llamaba, si esto fuera un principio de infinito, obra fundamental, o trabajo fundamental, que se convierte en una especie de, no de ruptura, sino más bien como de fuente de comunicación entre una etapa y la otra. Fuente además que surge una crisis, una clase existencial que la lleva a ella misma también, no a refugiarse con uno. Puede uno entender que las crisis siempre lo llevan a no más refugiarse con él, sino por lo contrario sumergirse en sí mismo, si hasta cerca de sí mismo, aquello que uno siempre devolvia, nada más digamos complejo que estar acompañado de la soledad donde uno realmente está consigo mismo y generalmente esos momentos se huyen, pero son momentos intensos de profunda meditación que en este caso se convierten en una puerta. A mí me interesaba la eternidad, el infinito, todo lo que es trascendental, que todo tenga sentido, así sea la cosita chiquita que tenga algo hermoso, así sea un puntico rojo y que por eso no lo quiera agotar, pero que tenga sentido. Entonces ahí fue estaba el Teatro Cuba en la segunda con 20. Había sido un cine, estaba desvarejado, no tenía sino techo y paredes, pero el escenario estaba perfecto. Me fui con todas las cosas, con la cama, yo subrayaría esto. Me fui con todas las cosas, con la cama, con la cocina, con mi ropa, con el mercadito chiquito que tenía, con todo lo que yo tenía, me lo tenía, me lo tenía, me lo tenía, me lo tenía. Modesto y me lo tenía. Yo en ese momento no tenía ni idea de lo que era el Teatro Cuba. Es muy bello porque todos estos gestos, sobre todo aquel que le va a dar la consolidación a la aceptación dentro del medio artístico colombiano, tiene los homens aquí, es decir, da el valor a lo más absurdo, a lo más cotidiano, ahora lo veremos en el video como ella, muchos años después, toma una tacita de color rosado, con fondo azul y se refiere a ese texto como maravillada, porque sabe quizás que eso tocó unas manos obreras, pasadas por unas máquinas y tiene una tacitencia, no es un objeto cualquiera que hoy la otra nos conoce la tacitividad y contribuimos a que el mundo se contamine. Las cosas tienen una razón de ser una función más, si es la cama donde uno va a dormir, donde uno va a amar, si es donde uno va a tener pesadillas, en fin, cada objeto tiene realmente esa trascendencia, ¿no? Y en ese momento no tenía ni idea de lo que era el performance, lo único que tenía era una disciplina que me fascinaba, me llevaba el rigor para hacer trabajos muy largos. Me puse a trabajar 12 horas, me metí a ese teatro, yo llegaba por la mañana con todo, pero entonces, dice mi hermano, ¿todavía has conocido la obra de Bois? La obra de Bois que me había mostrado a Dois al cero, me la había mostrado a Dois, todo tiene una lógica y una lógica hermosa, porque es un camino delicioso, porque yo no siento que había habido rupturas, lapsos de tiempo que no había hecho nada. Desde que yo empecé, por eso insistía en el cuento, si no son pasar la hoja, sino que la hoja fluya, no es golpear la página, sino permitir que haya discurso realmente y la obra. Si la obra en este caso no es el fragmento que se presenta en determinado momento, sino que es como la vida misma, un cuantuita hasta que llega a un momento y para. Pero la obra tiene esa trascendencia. No ha habido rupturas, lapsos de tiempo en que yo haya hecho nada. No, desde que yo empecé en 1978, he estado siempre inventando algo, o invento un proyecto, una investigación o algo. Este trabajo, donde fueron como cinco personas durante tres días, o sea, no te ubico realmente muy interesante, para mí no era hacer un espectáculo, sino era darme la oportunidad de poder trabajar, de tener una disciplina, de tener un rigor, y al mismo tiempo, de que la gente, la persona que quisiera entrar, pues entrara, y si quería ver mi trabajo, pues volviera. No era un espectáculo, ni una obra. Él abre realmente una ventana a lo que era su vida. El performer, el verdadero performer, el artista trascendente, abre, es aquel que es generoso, nos deja entrar sin por un instante, digamos, a lo que él subía y nos comparte realmente lo que le interesa a él. como parte de su vida. No era una obra, no era un training, un trabajo de laboratorio a partir de la cotidianeidad, muy lento, porque he trabajado mucho a partir de la lentitud. Si yo voy a coger este vaso, me demoro, tomo una posición, puedo mirarlo, pueden pasar muchas cosas, desde que me levantaba hasta que me acostaba, cocinaba, lavaba, parría, hacía desayuno, me usaba, me hacía rulos, me hacía mascarillas. ¿No te parece imaginar todo lo que hacían 12 horas? Esta fue la, bueno, me muestra una serie de imágenes y en eso reconoce precisamente esta, y con esta pregunta a Marta le dice, que además del cansancio físico real, ¿qué pasa con la repetición? Es que la repetición es ontológica. Yo nunca me aburría. Luego pedí prestado al auditorio de la Universidad Nacional para que me dieran practicar esa obra. Allá se llamó Punto del Furo. En el auditorio de la Universidad, todo mi público, el museo de la Universidad, todo mi público era de plástico. Ahí conocí a Marta Rodríguez, yo vi a una señora sentada horas allí, pero fascinada, por lo menos 6 horas, fue hermosísimo. Luego me fui al Festival Internacional de Teatro de Manizales y ayer lo presenté en la Facultad de Artes, 12 horas también durante 3 días. Ese es para mí el tiempo perfecto, más de 3 días siempre me ha parecido que ya es mucho. En este momento, vemos cómo la intensidad, digamos, con que ella hace su obra, lo que significa la temporalidad, lo que significa el espacio, abrir ya demasiado la ventana para que le hagan un trito de la presentación, y ella no, si 3 días decía, ya es exagerado. Y este punto de fuga, lo que significa en realidad, el punto de fuga se encuentra en ese momento en el Teatro Cuba, donde ella comienza a generar ese nuevo momento, se genera ese punto, ese puntito rojo que ella llama en su entrevista, es un punto de fuga, pero el punto de fuga no es un punto de huida, como uno podría entenderlo literalmente, es de la manera más simple. Es decir, el punto de fuga es realmente una puerta abierta, donde no todo se escapa, sino donde todo entra. Sí, pero ¿hacia dónde entra realmente eso? Marta Rodríguez, en este texto que saldrá en el propio público, y que lo compartió en un homenaje que hicimos hace 2 años, precisamente en la Universidad Nacional de la Universidad de Capiel, que se llamó Cuerpo de Arte de Salmienta, ella decía lo siguiente, decía, Conocí a María Teresa de Capiel en 1989, cuando realizaba un trabajo experimental titulado Punto de Fuga, en el Museo de Arte de la Universidad Nacional. Esta acción se había iniciado en el Teatro Cuba, en un momento de transición en la vida de María Teresa, en el que efectivamente abandona el teatro para entrar de forma definitiva en las artes visuales. Desde entonces quedé impactada por la disciplina y concentración con la que realizaba sus movimientos con su malentitud, por la entrega absoluta de su cuerpo y su mente en una acción que duró 12 horas durante 3 días consecutivos. Lo que hizo María Teresa en esa ocasión fue habitar la sala del museo. Allí en un espacio en penumbra instaló los objetos más elementales que se requieren para la vida diaria. Una cama, normalmente su cama, algunos alimentos, una palangana para la ropa, un par de mesas, un trapero. Y aquí en la plaza, aquí al frente hay una alusión, hay un trapero también, alude a una pala, quizás con aquella cultivada la tierra en una cerra memada. En fin, hay esos objetos que tienen que ver con la manualidad, con la mano, con aquello que es fundamental para el ser humano, pero que al mismo tiempo hacen parte de esa corporalidad, para algo que les parece. No solamente porque es un individuo el que les ha hecho, sino porque nosotros establecemos una relación con las cosas. Muy futil y banal ahora, pero ella le daba ese valor, digamos, trascendente.